Enruca, Piazza España, primera indicada, allá van las participantes, por la parte interior rápidamente Piazza España, también viene Marcella Francesca a pelear por el primer lugar con el ejemplar Lady Pichu, así recorren los primeros metros del recorrido, dominando Piazza España por la parte exterior de la pista Rubichata, pasa al segundo lugar, dominando Piazza España, segunda Rubichata, tercera Marcella Francesca, ataca para el cuarto lugar por la parte interior de la pista Newsmarter, dominando Piazza España, 300 metros para el final, Rubichata a tres largos, insiste contra la puntera, Piazza España dominando, abre con cuatro largos, Rubichata para el segundo puesto, Newsmarter para el tercero, para el cuarto Marcella Francesca, se les viene de punta a punta, en gran forma, Piazza España, número uno la de Quiquito D'Angelo, Piazza España por cuatro y medio, segunda Rubichata, tercera Newsmarter, cuarta el ejemplar Bungnena, quinta Marcella Francesca, después Princesa Francesca, semblanza y Lady Pichu en el último puesto, atención al público, los señores comisarios, al respecto.